El rey demonio El rey demonio Es el rey demonio Ha vuelto a enviar a sus lacayos ¡Está tratando de acorralarnos! ¡Dale! ¡Tu destino nos vuelve a poner en nuestro camino! Link, ¡no te preocupes por ellos! Link ¡Tú debes seguir adelante! Ya verás que somos capaces los sabios Tranquilo, ya los veo ¡Arapa un punto, ya verás! ¡Adelante! ¡El resto depende de ti! El rey demonio 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 cura El rey demonio El rey demonio Aunque es diferente Lo quekta de initiative Como se podría Que patético La oscuridad debería asolar al mundo Pero esa insoportable luz lo invade todo El mundo está repleto de cobardes que solo ansían la paz En épocas pasadas Si que había verdadero sufrimiento No, 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 no Ya es hora de que convierta el mundo en lo que debería ser Haré que se doblegue ante mí Lo voy a dominar Es lo que todo rey haría Vas a ser testigo Del regreso del legítimo rey Y del nacimiento de un nuevo mundo Terminamos No, 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 no No, 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 no ¡Cairás! ¡Cairás! ¡Toma! ¡Catético! 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 ¡Suscríbete! ¡Cairás! ¡Abreme! ¡Toma! ¡Vaya torpeza! Ya extrañaba sentirme de esta manera. Me hierve la sangre y se me estremece el cuerpo. Pero esto es apenas el comienzo. Cada parte de mi ser anhela desatar un poder aún mayor. ¡Suscríbete! ¡Terminemos con esto! Esta vez te conformaré solo con tu brazo. ¡Link! ¡Cuenta conmigo! ¡Los aniquilaré! ¡Dale al rey demonio! ¡No! ¡Me da igual cuanto sea! ¡Perdón! ¡No! ¡Dale al rey demonio! ¡No! ¡No! ¡Li! ¡Hay que meterlo! Ganondoli, esto acaba aquí. ¡El ¡Li! ¡Ah! 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 ¡Hm! ¡Gracias! 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 ¡Lo tomaré todo! ¡Mi poder no tendrá límite! ¡Es imposible que un niño pueda vencerme! ¡Gracias! ¡No necesito este cuerpo para nada! ¡Tiene el astral conmigo a la verde! ¡Sigue al mundo en una oscuridad eterna! ¡No necesito, DC! ¡Jap! ¡Ay! ¡Viva mi G Florida! ¡No necesito! ¡Por allá de este malín oído puede éx through! ¡H klalem 이것도 este malo! Gobe! Gracias. 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 - Dice buena coisa. Gracias. - Estuve sumida en un sueño interminable Hasta que me envolvió una cálida sensación Que me hizo despertar Te debo la vida ¿Sabes qué? Viajé al pasado lejano Y conocí mucha gente Tengo tanto que contarte Ni te lo imaginas Link, ¿regresé? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!